¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? Por ello podríamos hacer un compendio de los efectos y esas mejoras o esos beneficios asociados al entrenamiento de fuerza en un resumen amplio y no atendiendo en el orden en el que quizá están expuestos aquí, pero atendiendo a que todos ellos hacen en común mención al factor de la economía de carrera como determinante final de mejora del rendimiento gracias a este trabajo de fuerza. ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? ¿Qué es el Deportista de la Carrera a Pie? Pero es que además esa mejora en los niveles de fuerza va a permitirle generar una potencia muscular mayor que se va a traducir también en una mayor velocidad de ejecución y en una mejora de la potencia mecánica, ¿no? No solamente a nivel fisiológico o energético. Esto vendría dado por adaptaciones que se fundamentan principalmente en cuanto al sistema neuromuscular. Evidentemente, van a haber adaptaciones puramente musculares, pero no aquellas que se relacionan con un aumento del tamaño del volumen de las fibras musculares, no aquellas que nos generen hipertrofia, que van a ser menos deseables. Por tanto, podremos decir que como adaptaciones atenderemos fundamentalmente al tejido neuromuscular o al sistema neuromuscular más que puramente al muscular, porque muchas de ellas van a tener que ver con de qué manera activo esa musculatura más que únicamente factores musculares. Entre ellas podríamos decir que hay una mejora en la activación muscular y en la coactivación muscular, pero también lo que ocurre dentro del músculo viene dado por el sistema nervioso en cuanto que podemos ser capaces de poder reclutar un mayor número de fibras por cada unidad motora. Y esto es de especial importancia porque me va a requerir esa mejora en la sincronización de fibras por cada unidad motora, me va a requerir menos unidades motoras en funcionamiento para un nivel de demanda de fuerza determinado, lo que va a suponer un coste energético menor o un ahorro energético que se va a traducir después en una mejor economía de carrera. Por tanto, mejor sincronización de fibras musculares y una traducción en una mejora de la eficiencia mecánica y en el patrón de reclutamiento. A nivel de publicaciones científicas nos van a llevar principalmente a metodologías ligadas o aspectos metodológicos ligados a fundamentalmente cargas pesadas, que ya nos van a condicionar sobre la metodología de trabajo que vamos a realizar, y sobre el factor de la fuerza explosiva o de la fuerza reflejo elástico explosiva, es decir, las pliometrías. Muchas veces en la literatura científica no hay una clara definición sobre métodos pliométricos y explosivos cuando claramente son distintos, y muchas veces confluyen en la manera en la que se desarrollan los estudios científicos, pero en cualquier caso tenemos que atender a que va a haber un poquito de ambas cosas, siempre va a estar presente esto en cuanto a todo lo que nos va a hacer mejorar la economía de carrera y que se fundamenta, como decíamos, en generar un aumento de la fuerza sin que se produzcan aumentos en el gasto energético. Y si profundizamos un poco más sobre, o diferenciamos, dentro de lo que es el ámbito del rendimiento de resistencia aeróbica en carrera, en distintos perfiles de pruebas, podríamos diferenciar aquellas pruebas que están por encima de los 30 minutos de duración, pruebas de larga duración, como media maratón, maratón, es decir, todas aquellas pruebas por encima de 10 kilómetros. Se observan en la literatura científica pequeñas diferencias, aunque tened en cuenta que esto es, como hablamos de un poco disciplinas que atienden a un poco la misma capacidad, pues no se observan claras diferencias, pero sí podemos distinguir un poco lo que ocurre en este tipo de pruebas y en cómo la fuerza determina el rendimiento en ellas en ambos perfiles. Y diríamos que en las de larga duración, pues fundamentalmente las adaptaciones que vamos a obtener vienen ligadas a ventajas o adaptaciones que pueden ser o fisiológicas o mecánicas y que vendrían por métodos de trabajo ligados tanto a la fuerza dinámica máxima como a la fuerza explosiva y pliometría. Entonces, en los estudios sí que nos vamos a encontrar con que hay algunos que solamente trabajan una metodología, otros que comparan ambas, pero sí que se observan a nivel global que se producen adaptaciones, ambos tipos de adaptaciones. Podríamos decir que en cuanto a los efectos que estos estudios dan en sus resultados, principalmente destacan esas mejoras que decíamos en economía de carrera, pero también hay una clara mejora en test que se realizan hasta el agotamiento, asociados a velocidades, por ejemplo, por debajo del segundo umbral o del máximo estado estable de lactato, es decir, ritmos asociados a medias maratones o incluso a maratones cuando se sitúan por debajo de esta zona que hemos hablado, con lo cual nos indican que estas mejoras ligadas al entrenamiento de fuerza tienen su sentido y claramente mejoran en lo que al deportista le interesa, que es el resultado final. ¿Con qué tipo de protocolos? En este tipo de consideraciones prácticas ligadas a unas duraciones que siempre van a tener que ser mayores a 8 o 9 semanas, no significa que no puedan ser mayores a 16 semanas, significa que en los estudios normalmente ponen límites cercanos a esa duración, porque al final es mucho más complicado sostener, por circunstancias propias de la investigación, duraciones mayores que esto y que lógicamente también habría que introducir alguna serie de cambios para que sigan teniendo el mismo efecto, pero en cualquier caso serían orientadas a este tipo de duraciones con una densidad o una frecuencia de trabajo similar a esa, unas dos sesiones a la semana y con una presencia, como decía, de cargas que representen mayores al 80% para justificar esa metodología de la fuerza dinámica máxima o dentro de lo que tradicionalmente se ha considerado fuerza dinámica máxima, que ya sabemos que ahora no va únicamente relativo al porcentaje de carga, pero también que tiene que haber presencia de determinados métodos asociados a la fuerza de velocidad y a la pliometría. También decir que, obviamente, como sabéis, el acceder a una determinada población de élite es muy complicado, por lo tanto, todos estos estudios son gente o deportistas de cierto nivel, pero muy escasas veces nos encontramos con que podemos acceder a una población de élite para comprobar todo esto. En cambio, en distancias, como decíamos, por debajo de esos 30 minutos de duración o pruebas asociadas a rendimiento en 3.000, 5.000 metros o pruebas de 10 kilómetros, pues las adaptaciones son similares, pero quizá en la investigación destacan más aquellas asociadas a las que realizan metodologías más encaminadas a la fuerza máxima, no tanto porque sea prioritaria con respecto a fuerza explosiva o a pliometría, sino que simplemente hemos encontrado mayor cantidad de estudios ligados a pruebas en las que se determinan rendimientos en este tipo de pruebas que utilizan más esta metodología, pero realmente no han comparado si es que si se utilizan métodos de fuerza máxima en comparación con los de pliometría son mejores unos u otros, no, simplemente hay más cantidad de estudios que destacan mejoras ligadas a este tipo de trabajo que en el caso de otro tipo de metodologías, pero ya os digo que muchos de ellos no se comparan cuál es prevalente en relación a trabajar únicamente con cargas pesadas o trabajar únicamente con cargas bajas y altas velocidades de ejecución. Probablemente la respuesta está en la combinación de ambas. Pero sí que se sabe que las adaptaciones en este caso para este tipo de poblaciones se fundamentan más quizá en adaptaciones puramente mecánicas. ¿Por qué? Pues porque aquellas fisiológicas que vamos a ver a posteriori que están más asociadas con la economía de carrera o la mejora de la economía de carrera tienen una menor relevancia en pruebas de esta duración tan corta. Sin embargo, sí que se ven resultados donde se mejoran claramente los test de ritmo o los test de tiempo en pruebas específicas de 3 kilómetros o de 5 kilómetros. Las consideraciones en cuanto a los protocolos de trabajo son bastante parecidas, no hay mucha diferencia en cuanto a duraciones, frecuencia semanal. Quizá podríamos justificar alguna frecuencia semanal un poquito mayor o justificar pequeñas cuñas de trabajo ligadas a la pliometría mayor que en deportistas donde van a tener pruebas más largas y a lo mejor las fuerzas de contacto con el suelo son menores, requieren menos cantidad de trabajo pliométrico. Eso ya es por menunciar un poco más. Pero lo que sí que también se ha visto es que en este tipo de perfiles de población también se sustituye parte del trabajo específico de resistencia por un trabajo de fuerza. Es decir, no se mantiene cuando se comparan grupos que solamente entren resistencia y grupos que entrenan concurrente o que solo entrenan fuerza, pues no se mantiene el mismo trabajo de resistencia para los que solo hacen resistencia al grupo que hace concurrente. Normalmente también aparece alguna disminución que no hace que empeore el rendimiento, todo lo contrario. Normalmente incluso siguen encontrándose rendimientos superiores antes de haber iniciado este trabajo de fuerza. En cualquier caso, para ambos tipos de perfiles de atletas o de pruebas en las que participan, encontramos adaptaciones similares, como decíamos, aquellas que se ligan más a las mejoras mecánicas o a las mejoras de la técnica de carrera, pues obviamente obtenemos unas mejoras ligadas a este perfil de técnica de carrera. Pues ya sabéis, mejoras en cuanto a una mayor frecuencia, perdón, a una mayor longitud de zancada, a una menor frecuencia de zancada, a una menor oscilación vertical del centro de gravedad, a unos menores picos de reacción de fuerzas verticales contra el suelo, es decir, una mayor transducción de la fuerza hacia el desplazamiento horizontal, a un tiempo de vuelo más largo, que también se relaciona con una mayor perfusión, es decir, una mejor recuperación en esa fase aérea del ciclo que posibilita cierta recuperación en esa fase con respecto a cuando está el pie en apoyo, y a menor variación en la velocidad en la fase de apoyo, todos esos aspectos que mejoran la técnica de carrera. Por otro lado, también mejoras en la fuerza y en la potencia aplicada, principalmente ligadas a la mejora en la rigidez musculo-tendinosa, a ese stiffness muscular o tendinomuscular, que va a tener mucha implicación en la mejora de la economía de carrera y en el entrenamiento pliométrico, y a ese reclutamiento y sincronización de unidades motoras que ya habíamos adelantado antes. En cuanto a cambios fibrilares, esto es muy importante, lo veíamos en, o lo introducíamos en esas mejoras o ventajas fisiológicas cuando hablábamos de atletas de pruebas de larga duración, y es que se ha demostrado una cierta mutación de fibras tipo 2X hacia fibras tipo 2A, es decir, una conversión de fibras hacia fibras más oxidativas, lo que va a favorecer en que haya un retraso del agotamiento o un mayor tiempo hasta el agotamiento, porque precisamente utilizamos fibras que son energéticamente más ventajosas, a nivel de que nos van a retrasar la participación de las glucolíticas y por tanto esa mayor generación de acidosis y esa limitación en el rendimiento, y también un aumento en los niveles de fuerza de las fibras, precisamente estas las más oxidativas, las tipo 2A o las fibras tipo 1, lo que generan que podamos tirar de estas durante más tiempo y que la necesidad de reclutar aquellas que son más glucolíticas, es decir, las tipo 2B, pues sea un poquito más adelante y por tanto esto mejora a efectos prácticos ese consumo energético. En cuanto a consideraciones metodológicas, muy a grosso modo, de forma general, que ya lo habíamos anunciado anteriormente, pues duraciones de este tipo, ya os he adelantado que no es porque por encima de este tipo de duraciones no sea conveniente trabajar la fuerza, sino que básicamente nos va a justificar una periodización del trabajo, porque el mantener una misma metodología de entrenamiento no produciría mejoras. Unas intensidades de carga asociadas a un determinado porcentaje, aunque ya habéis visto por lo que han adelantado mis compañeros que no es la única manera de poder medir la intensidad, pero bueno, en los estudios, lógicamente, durante muchos años, pues esto se ha hecho así y es donde más evidencias tenemos con este tipo de metodologías en las que están basadas a porcentajes de carga en función de la RM. Y también decir que en cuanto al volumen de 3-5 series con esa intensidad de carga o con ese perfil de repeticiones por serie, también no estamos atendiendo a todo el concepto de intensidad de carga interna, porque como nos comentaba Luis, hay que tener en cuenta que esa intensidad de carga en relación al número de repeticiones va a depender de que sean repeticiones que muchas de ellas no se completan hasta la falla muscular. Luego hablaremos sobre esto. Una frecuencia de, ya os he adelantado, dos o tres sesiones a la semana con unas recuperaciones en las que, bueno, ya ha comentado Luis también, la justificación de este parámetro de rendimiento del tema de la recuperación que pueda justificar una completa recuperación del sistema nervioso. Por lo tanto, será un factor muy a tener en cuenta. En cuanto a la selección de ejercicios, pues debemos tener en cuenta que tengan que ser ejercicios que tengan, lógicamente, mucha transferencia a la carrera. Por tanto, atenderemos ejercicios principalmente de miembros inferiores, principalmente ejercicios multiarticulares y especialmente interesantes aquellos de cadena cinética cerrada. Pero no significa que exclusivamente tengamos que usar este tipo de ejercicios, porque obviamente de manera auxiliar o complementaria tendremos que utilizar otros que nos ayuden a completar todo el proceso de entrenamiento, a equilibrar, a recuperar déficits que nos encontremos en determinados casos. También tendremos que tener en cuenta el equilibrio entre hemicuerpos a la hora de poder también utilizar este tipo de ejercicios complementarios. Por lo tanto, tendrán que aparecer en algún momento, aunque no sean los especialmente relevantes. En cuanto a la velocidad, nos vamos a quedar con que, para simplificar el asunto, tengamos que tener siempre claro que hay un desempeño de la fase concéntrica con la mayor velocidad posible, aunque esto, evidentemente, va a depender del periodo en el que estemos trabajando la fuerza y de la propia metodología de entrenamiento de la fuerza en cada ciclo. Pero, bueno, podríamos utilizar esa consigna a modo general. Y también, otro factor que habría que tener en cuenta es la selección de ejercicios y la manera en la que los ordenan a lo largo de la sesión. Autores como, por ejemplo, Balsalobre, Vadillo o Jordán Santos, pues ya han empezado a trabajar sobre por qué se justificaría que se ordenen los ejercicios de una determinada manera, atendiendo a que situaríamos, en primer lugar, aquellos en los que se accede a una menor velocidad de ejecución, pero no por el hecho de que el deportista tenga que efectuarlos o realizarlos de una manera más lenta. Simplemente es porque normalmente vamos a colocar en ese inicio de la sesión aquellos que requieren cargas más altas, más pesadas, y, por tanto, el resultante de velocidad va a ser menor. Sin embargo, la propia voluntad del deportista va a seguir siendo de un levantamiento igualmente enérgico, igualmente de una velocidad intencional máxima. Lo que ocurre es que, obviamente, hay que situarlos al principio de la sesión porque requieren que el sistema nervioso esté más fresco y sería un error, a la hora de poder reclutar un mayor número de fibras, el situarlos o posicionarlos al final de una sesión cuando ya hay una fatiga central importante. Es por lo que justificaríamos el orden de esta manera. También, en cuanto al orden, tendría cabida hablar algo, lo poquito que voy a hablar de entrenamiento concurrente, que no va a ser el objetivo hoy, pero sí que justificaríamos el hablar de cómo ordenamos, en el caso de que tengamos que trabajar dentro de la misma sesión, este trabajo específico de resistencia y el trabajo de fuerza, que no necesariamente... Bueno, de hecho, lo interesante es que no tengan que confluir en la misma sesión, pero si tiene que ser así, pues situaríamos antes el trabajo específico de resistencia antes que el de fuerza. Os he dicho, no es que lo principal o lo más interesante es que no se sitúen en la misma sesión. En cualquier caso, si lo situamos en la misma sesión, también podemos beneficiarnos en algunos casos de algo interesante, como es una mejora de la biogénesis mitocondrial, justificada también por evidencia científica y también esta ordenación de la sesión sería interesante en cuanto a que han demostrado mejoras en test ligados al rendimiento determinado, en pruebas específicas de test por distancia o en mejoras ligadas al tiempo límite hasta el agotamiento. Sin embargo, el orden inverso ha justificado que obviamente haya una mayor fatiga por un daño muscular previo en ese entrenamiento de fuerza a la hora de poder realizar el entrenamiento específico de resistencia. En cualquier caso, pues esto, los que hayáis podido ya adentraros en él, es un ámbito que requiere de mucha más profundidad de análisis porque requiere el saber específicamente los criterios de intensidad y de volumen que se trabajan para ambos tipos de tareas, para la de fuerza y para la de resistencia, en relación a poder limitar el número de interferencias o, por el contrario, de aprovechar esas mejoras en lo que no son interferencias, en lo que son ventajas. Dentro de recomendaciones, lo que avanzaba anteriormente en cuanto a qué tipo de ejercicios, a qué tipo de contenidos tendríamos que utilizar en ese trabajo de fuerza, pues simplemente volver a recordar que al final lo que tiene que haber es una cierta especificidad para que podamos enfocar ese trabajo de fuerza en nuestro deportista, obviamente tiene que ser un trabajo específico cuando ya se tiene una base. Ese trabajo específico va a requerir que no todos los ejercicios de fuerza, incluso dentro del mismo, dentro de que sean ejercicios para el tren inferior, por ejemplo, dé igual unos que otros. ¿Qué justificaría el uso de unos contenidos o unos ejercicios en favor de otros? Pues obviamente aquellos que se parezcan más a la dinámica en la que luego el deportista va a desempeñar o va a desarrollar la fuerza en su prueba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el deportista va a desempeñar esa fuerza con el pie en el suelo, va a necesitar que los ejercicios estén más asociados a los de cadena cinética cerrada, pero además si hay una fase, si hay una impulsión que requiere de una triple extensión, como lo que comentaba Marcos antes, de tobillo, rodilla, cadera, pues lógicamente ejercicios que tengan que ver con esa triple extensión articular van a ser los que no se interesen más en relación a otros a la hora de comparar, pero obviamente esto es mucho más complejo y requiere atender también a otros factores como son el hecho de, por ejemplo, velocidad de ejecución, palancas anatómicas, regímenes de contracción muscular, el desempeño de rangos articulares, entonces todo esto hace que unos ejercicios sean más transferibles, tengan más sentido utilizar en determinadas fases con respecto a otros. Y relacionado con esto está otra cosa que también, otro factor del que también han hablado mis compañeros, el rate of force development, que va asociado a esa fuerza por unidad de tiempo y que no es más que aplicado a lo que yo estoy hablando ahora, que este tipo de población de deportistas de resistencia de larga duración o en carrera, pues a que no tendría sentido este trabajo de fuerza más allá del hecho de lo que ya sabemos que mejora la prevención de lesiones y demás, no tendría sentido fuera de este ámbito trabajar la fuerza si no es para que ese deportista sea capaz de todos los niveles de fuerza que ha mejorado en el gimnasio, desempeñarlos, llevarlos a cabo luego cuando corren en su competición y esto se traduce básicamente al desarrollo de fuerza por unidad de tiempo, una unidad de tiempo que cada vez supuestamente va a tener que ser menor porque si mi deportista mi objetivo es que ese deportista vaya más rápido, corra más rápido, va a tener menos tiempo disponible para desarrollar esa fuerza en el suelo esto es lógico porque su ritmo de paso va a ser mayor por lo tanto el tiempo que se piesta en el suelo produciendo esa fuerza teóricamente va a tener que ser menor con lo cual si esa capacidad del deportista para esos niveles de fuerza no es capaz de traducirla luego con el pie en el suelo nos va a valer de poco ya os digo nos va a valer para otros temas a nivel prevención de lesiones o a nivel compensación o salud o reforzar también esa musculatura de cara a lo que decíamos antes que sea un factor menos limitante en el rendimiento pero no estaremos sacando todo el partido posible a esta capacidad por tanto siempre tenemos de tener esto en cuenta y debemos de saber luego cómo poder llevar a cabo el que esto sea posible en el asfalto o en la pista y por tanto esto justifica que tenga un sentido el que haya distintas fases es decir esa periodización tiene sentido luego cuando vamos a poder aplicar esa fuerza de diferente manera según avanza el rendimiento de ese deportista o el desarrollo de ese deportista durante una temporada también decir que es muy importante la valoración de esa fuerza en la manera en la que la fuerza nos va a valer mediante determinados test para conocer cómo recupera ese deportista qué nivel de fatiga tiene ante un entrenamiento específico de resistencia o ante una competición es decir mediante test de fuerza voy a poder ser capaz de valorar cuánta carga ha supuesto test de competición no es entrenamiento en relación al daño muscular que ha generado o a la fatiga del sistema central que ha generado y eso traduce en un rendimiento determinado en unos test de fuerza pero a su vez lógicamente también deberemos valorar esas mejoras de fuerza que se están dando fruto al entrenamiento de la misma con la propia test específicos de fuerza que nos indiquen si vamos por un buen camino o no de cara a que haya que hacer alguna modificación en el proceso de entrenamiento eso es como con cualquier otra capacidad pero insisto es muy importante y os invito a que investiguéis un poquito en este tema el hecho de que es algo reciente que por determinados testes de salto es muy interesante ver de qué manera el deportista recupera ante cargas de entrenamiento no de entrenamiento de fuerza sino del entrenamiento que realmente le genera del que tiene más volumen a lo largo de la semana el deportista que es su entrenamiento específico de resistencia o la propia competición en cuanto a valoración también pues lógicamente indicar que habría que valorar diferentes manifestaciones de fuerza para ver que se van cumpliendo esas etapas y se van adquiriendo esos objetivos con los que el deportista supuestamente va a tener que hacer frente en cada etapa en cada periodo con diferentes manifestaciones de fuerza y por tanto diferentes contenidos que podríamos llevar a cabo tanto para entrenar esa manifestación de fuerza como para poder valorarla por tanto no tendría sentido que utilizáramos los mismos ejercicios y los mismos test para valorar diferentes manifestaciones de fuerza porque no nos valdría igual que nos ha comentado Marcos que esos levantamientos tienen un sentido en relación al poder producir unos niveles de fuerza o de potencia determinados pues no utilizaría o al revés perdón si utilizaría uno de esos test que implican levantamientos olímpicos para valorar pues por ejemplo manifestaciones de fuerza ligadas a la potencia máxima entonces cada test va a tener su perdón cada manifestación de fuerza va a tener su test o sus ejercicios más en relación a ellos fijaros aquí también hago un factor o mención a un factor que ha comentado Marcos el tema de cómo puedo sacar de partida esos levantamientos hablo de una población muy específica son deportistas de resistencia aeróbica no son alteras entonces vamos a tener que usar determinados derivados de esos levantamientos que nos van a ser más rentables de cara a ese ratio de riesgo-beneficio poder beneficiarnos de él y utilizar aquellos que sí que vamos a sacarle más provecho por ejemplo en el tema de levantamientos quedarnos con las variantes de pool y no utilizar ejercicios que impliquen el catch porque primero a no ser que nos encontremos con un deportista que previamente ya los ha practicado antes que el aprendizaje técnico va a ser súper costoso y después pues también va implícito un mayor riesgo de lesión y no un clara beneficio del uso de ese tipo de movimientos también destacar que habría que utilizar en algunos casos test de valoración unilateral que también obviamente son necesarios y que no están siempre implícitos con este tipo de manifestaciones cuando valoramos la fuerza de cada una de ellas también tiene mucho sentido el hablar de fuerza de una manifestación de fuerza más ligada a la fuerza resistencia en cuanto a la mención principalmente de dos contenidos o dos medios mejor dicho que sería el entrenamiento por cuestas o con cuestas y el entrenamiento de arrastres entonces ambos nos van a poder llevar hacia esa mejora de la fuerza a lo que sería más específico o a esa transferencia hacia lo que hablábamos del RFD anteriormente puesto que obviamente el deportista está gestualmente haciendo algo que es muy similar a lo que va haciendo en carrera en cuanto a la dinámica de movimiento tanto con las cuestas como con los arrastres y que generan unas también adaptaciones musculares e incluso metabólicas muy interesantes y que por tanto deberíamos siempre tener presente en esa periodización de entrenamiento atender también a que nos vamos a encontrar con un perfil de población distinto entre nuestros deportistas y que no necesariamente va a venir determinado por el nivel de rendimiento de ese propio deportista en su prueba sino en cuanto a la experiencia que tiene ese deportista en el trabajo de fuerza deberemos de trabajar de una manera distinta atendiendo esa experiencia previa del deportista en relación únicamente al entrenamiento de fuerza ¿de qué manera? pues si nos encontramos con gente inexperta en el trabajo de fuerza primaremos más por crear una base sólida de trabajo que venga determinada por primero pues una fase de trabajo con cargas submáximas y rápidamente llevarlos a un trabajo con cargas pesadas pero donde sea donde no tenga tanto en cuenta la especificidad o la sí la especificidad hacia la carrera ni tenga tanto en cuenta el trabajo con altas velocidades de ejecución sino que va a primar pues el desempeño técnico apropiado y el aprendizaje técnico apropiado y la progresión en cuanto a la carga de trabajo y al peso levantado en cambio con deportistas que tengan más experiencia en el trabajo de fuerza ya sé que me puedo ir a distribuir objetivos más específicos y periodizarlos también y voy a interesarme por una mayor velocidad de ejecución esos trabajos de manifestación de fuerza reflejo elástico explosiva y explosiva porque sí que va a haber una base sólida ya creada previamente entonces podríamos hablar con este perfil de deportistas que ya tienen un sentido y una justificación una periodización del trabajo de la fuerza y que sería para corredores por ejemplo de maratón vendría determinada por esta línea de progresión en cuanto a manifestaciones a utilizar a lo largo de un macrociclo con distintos objetivos ¿para qué? ¿por qué es necesario periodizar? pues principalmente para disipar la fatiga y el riesgo del sobreentrenamiento cuando se extiende un periodo de trabajo similar durante mucho tiempo y lógicamente también para poder sacarle partido a cada uno de esos periodos que se van cumpliendo y cada una de esas adaptaciones que van consiguiéndose en cada uno de esos periodos vayan teniendo un sentido hacia llevar al deportista al rendimiento que hablábamos antes que es traducido en una pues mayor fuerza de aplicación en menor unidad de tiempo y por tanto esa periodización tiene un sentido cuando se plasma pues en una planificación real como la que nosotros proponemos en el libro comentaba José sobre cómo bajar de 3 horas 3 horas 34 horas en maratón que hemos publicado recientemente donde se da pie a la planificación integral de todos esos contenidos de entrenamiento y por supuesto a esa parte de fuerza que ya hemos justificado el por qué tiene que estar sí o sí también por tanto en cada uno de esos objetivos de tiempo se propone una planificación constituida por mesociclos de trabajo y en cada uno de esos mesociclos de trabajo además de ese trabajo específico de carrera también hay una progresión en cuanto a la metodología de trabajo de la fuerza y a cómo se debería colocar adecuadamente para obtener los beneficios que hablábamos anteriormente una correcta aprovechamiento de las adaptaciones que se producen en cada periodo y una disipación de la fatiga a su vez pues también esas propuestas prácticas tienen unos contenidos principales ligados a esa manifestación de la fuerza también una progresión en cuanto por ejemplo a los contenidos de calentamiento a los contenidos del acondicionamiento abdominal lumbar y a todos esos ejercicios complementarios que hablábamos anteriormente y se proponen pues tareas de entrenamiento para cada uno de esos periodos y para cada una de esas manifestaciones de la fuerza con una metodología de trabajo adecuada y con una selección de ejercicios atendiendo a las características comentadas anteriormente pues una una serie de trabajo primero destinada a la fuerza dinámica máxima con unos contenidos excéntricos también muy importantes para el corredor una evolución hacia la fuerza de velocidad o la fuerza explosiva donde varían lo que hemos dicho antes contenidos en cuanto a la especificidad del gesto y el ejercicio a seleccionar y también en cuanto a la metodología de trabajo que la tenéis expuesta en cada capítulo evolucionando hacia manifestaciones de la fuerza de reflejo elástico explosiva y encaminándonos hacia una puesta a punto final antes de periodos específicos de una manifestación ligada a la fuerza resistencia o la fuerza específica o la fuerza técnica con elementos más relacionados con esa técnica y dinámica de carrera este es el libro lo tenéis en la web de fisiología del ejercicio en el enlace y también está en Amazon así que os animo a que le echéis un vistazo y nada más muchas gracias por quedaros hasta el final un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.